De la ciudad de Puebla, ellos son Danzari Amadeo. ¡Muy bien! ¡Encantanlo! ¡Encantanlo! ¡Muy bien! Juntos a los tres regiones Cuando te hacen una sonrisa Sigo que hay otro hombre Que logrado en lo que yo jamás me pide Pagar a la familia por el miedo Perdón por hacerte daño Por aquí Vivo aquí que yo he pegado al espejo Siempre he ido ardiendo por los celos Yo veo que él te haga feliz A ti Nada me impide, me lo entiendo Me quedaron en la guerra hace tiempo Y se me ha olvidado que yo te perdí Y yo fui el llanto, el esposo risa Y lo nuestro es el amor Sobre un marcado, muy deprisa ¡Ale, amor! Viva así, mi amor Viva así, mi amor Viva así, mi amor ¡Gracias! ¡Gracias!